Aquí en Barrio San Martín, inaugurando junto a la comisión vecinal, una cancha de fútbol para los chicos, iluminada con cerco perimetral, con arco, con redes. Aquí va a funcionar a partir del día de hoy una escuela municipal para distintas disciplinas deportivas. Estos espacios deportivos que estamos abriendo en los barrios de la ciudad, aparte de las 120 escuelas deportivas que tenemos en 120 barrios, ayudan a que los chicos tengan una salida para el deporte, y que el deporte que nos educa, que les enseña a los pibes a aprender y ganar. Así que muy contento y con un marco de público que muestra la atracción que es el deporte y el espacio verde en la ciudad de Paraná. Venir aquí a la inauguración de la canchita, que está muy bueno para que los chicos, que salgan los chicos de un lugar donde no tienen que estar. La verdad, un orgullo y un gusto estar colaborando para esta gente que la verdad va para adelante. ¡Quiero ir!